Básicamente es que se mantenga en su domicilio, aunque tenga carácter de preso, como un arraigo domiciliario, por cuestiones de salud. En eso estamos, es que ya se había avanzado y hubo un amparo de la fiscalía y tenemos que ser respetuosos de los procedimientos legales y eso llevó a que se demorara el proceso. Pero lo está viendo la licenciada Olga Sánchez Correro.